pues lo prometido es deuda compañeros con coronavirus o sin coronavirus tenemos que hacer las cosas aquí le trajimos la cama a nuestro querido tal y ahorita él este está limpiando un poquito el cuarto para qué para que quede bien entonces ahorita viene una persona que nos va a regalar lo que es la base de abajo y nosotros vamos a por proceder a ponerle su cama ahí les platicamos bueno pues entonces como les digo ya tiene su camita vital y tiene limpio tiene acomodado no más falta taparle aquí ya le pintaron todo tiene su mesita y aquí está la cama es una cama humilde es una cama pues usada pero está muy bonita mira para él solo para que duerma a gusto ustedes díganme si está mejor esta o donde estaba él ven la diferencia ok aquí se le va a tapar y se le va a comprar una mesa una cómoda un chifonier y así sucesivamente bueno vital y ya tienes tu cama que dios te cuide y nos vemos muy pronto que dios nos cuide a todos señoras y señores gracias